hola ahora vamos a hacer un cubo y para hacer nuestro cubo vamos a necesitar cartulina en este caso la voy a hacer yo de color azul y vamos a necesitar un molde de cubo miren en este caso yo voy a usar este molde que es en el que vienen estas las figuritas geométricas y de ahí lo recorte para poder hacer mis moldes y los vamos a remarcar en nuestra cartulina vamos a remarcar 8 cubos aquí ya me adelanté y así de esta manera vamos a remarcarlos y los vamos a cortar bueno y ya que tenemos recortados nuestros 8 cubitos vamos a empezarlos a doblar ya también vamos a doblar las pestañas con la ayuda de una regla miren aquí ya me adelanté para que vean más o menos como los vamos a ir doblando para poder ir pegando nuestro cubo y así de esta manera nos quedaría nuestro cubo vamos a hacer el mismo procedimiento con los demás ya que tenemos nuestros 8 cubos ahora vamos a empezar a pegar y vamos a empezar a pegar con nuestros yo compré del grueso para que pegue bien y vamos a agarrar estos 2 y que queden bien parejitos y vamos a empezar por pegar si ustedes tienen la donde se coloca ahí se me fuese un hombre donde se coloca el yurex pues mucho mejor yo en este caso no lo tengo y tengo que estar batallando y damos vuelta tiene que quedar parejo y vamos a pegar también de este lado igual vamos a pegar dos en cada que cada que peguemos vamos a pegar dos para que quede este bien y no se nos esté pegando ni se nos estén meneando así lo mismo vamos a hacer con este lado y ya que tenemos nuestros laterales bien pegados ahora vamos a pegar estos de aquí aquí ya me adelanté y y les voy a enseñar como pegué este vamos a pegar ahora acostado así acuérdense que tiene que quedar bien parejito para que quede bien y ahora por la parte de acá vamos a pegar así así ¿me vieron? una vez que tenemos ya pegado esto vamos a voltearlo así este nada más los vamos a acostar y estos vamos a voltearlos así estos se me están abriendo porque es con cartulina que es más dura que la hoja pero no se preocupen porque van a quedar muy bien ahora lo que vamos a hacer es pegar estos igual aquí de lado para poder doblarlos y vamos a pegar de este lado también igual vamos a hacer con estos dos aquí así igual de este lado para para que podamos formar nuestro cubo y miren ya que lo tenemos pegado como les dije y vamos a pegar este con este y este con este para doblarlo y por los laterales también pegarles igual del otro lado y así es como nos queda nuestro cubo ahora solo lo que falta es pegarle las fotos miren yo aquí descargué unas y las imprimí unas imágenes para empezarlas a pegar estas tienen que ser de 10 centímetros por 10 centímetros y las vamos a partir a la mitad así y así bueno vamos a hacerla con este así porque nos tiene que quedar en lo que sería el tamaño de nuestro cuadrito y la vamos a recortar ustedes pueden hacer de diferentes imágenes pueden poner fotos y las vamos a pegar cada una en el cuadrito y lo mismo vamos a hacer con las siguientes imágenes bueno y así es como tiene que quedarnos nuestro cubo mágico yo aquí le puse varias fotos le puse pensamientos y así es como nos tiene que quedar es muy rápido y fácil de hacer espero que les haya gustado también otra cosa le pueden poner en este caso yo le puse mica para que pues dure un poco más y no se maltrate ya depende de ustedes como lo quieran hacer bueno espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente video gracias gracias